El Frente Patria Grande está conformado por todos sectores que muchas veces históricamente fueron anulados o ninguneados y que por ahí es importante que hoy tienen protagonismo fundamentalmente los sectores populares. O sea, todas agrupaciones territoriales de la economía popular, de los feminismos, de las luchas emergentes, como viene sucediendo desde la resistencia, todas estas luchas por nuestros derechos, cuando entendemos claramente que hoy tenemos un gobierno nacional y provincial de derecha que claramente tiene un proyecto para un grupito muy chico a costa del empobrecimiento, de tarifazos, de ajustes, de represión, que estamos hablando de la criminalización de la pobreza en vez de resolver las situaciones de pobreza. Es para nosotras muy importante el protagonismo de los sectores populares y que eso se traduzca desde la resistencia a propuestas. Estamos en un año electoral, tenemos que claramente, tenemos algo para nosotras muy clara que es la, y de hecho somos el único frente que lo podemos decir, que queremos que vuelva a ser presidenta Cristina, que queremos que sea candidata. Y en esto, para nosotras, le preguntaban ayer a Juan si, pero si no lo ha decidido. No, no lo ha decidido, pero la vamos a convencer. Es esto, ¿no? Cómo salimos todo el pueblo a manifestarnos que queremos que vuelva a ser presidenta Cristina, pero pensar que este proyecto nuevo tenga que ser poder reinventar el poder, poder pensar en cómo hacemos estas nuevas formas de hacer política y de pensarlas que tengan que ver con todos los sectores más empobrecidos y más vulnerados y que sean el protagonista en estas elecciones y parte, digamos, de la redistribución del poder que tiene que ver con la economía, con el trabajo, con la educación, con la salud, pero que lo podamos decidir y aportar desde el pueblo. O sea, tenemos, no sé, me preguntaban esto de cómo las feministas, estamos con Juan Grabois, que está en contra de la legalización del aborto, que tiene algunas diferencias con el feminismo, y nosotras decimos que nosotros no tenemos problema que él tenga su postura. Nosotras las feministas, dentro del Frente Patria Grande, nos representamos nosotras, tenemos nuestra propia voz, tenemos representantes en todos los lugares y tenemos muchísimo para aportar a la política. Sería una incoherencia política hablar o luchar en contra del neoliberalismo y no luchar en contra del patriarcado. Hablamos de en contra del patriarcado neoliberal, porque a nosotras nos mata todos los días. Si queremos un proyecto de país, tenemos que hacer política. Si nosotras queremos cambiar la política que tenemos, el contenido, la forma de ser, de hacer, y esta, y esta puntualmente, que totalmente nos está destruyendo y nos está matando de hambre, la única forma es haciendo política. Y que no se disocia ni de lo más humano, para nosotras se centra en lo más humano, en los derechos humanos, si no es imposible. Por eso tenemos que aportar y hacer política.